De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Comenzamos, vamos a comenzar 14 días, 15 días mejor dicho en una manera especial durante esta cuarentena ¿Y por qué? Porque estamos bendecidos, tú y yo estamos bendecidos Siempre, y como estamos bendecidos Nuestro alrededor también va haciendo cada día más Y en este tiempo que hemos tenido Que nos vamos ayudando Que ya estamos menos enojaditos Que ya menos juzgamos a otros Que estamos rezando por esas personas Que no nos cambian Estamos ayudando, sacando esa mochila De tantas cosas para entregársela al Señor Me estoy dominando más Estoy haciendo esos pequeños sacrificios Con mi vida, con mi manera de actuar Y no solo yo estoy mejorando Sino que a mí alrededor Por estando tú con más paciencia Tú enojándote menos Tú juzgando menos No solo tú te sientes mejor Sino que también los que están contigo Cuando tú vas a comprar Cuando tú o vas a trabajar O ahí estás tú mejor Por lo tanto también tú alrededor Y hoy día, como les decía Vamos a comenzar un vía cruce Vamos a comenzar este vía cruce Que son, si tú vas a la iglesia Hay unos cuadritos Que son catorce cuadritos Y tú los miras y te van mostrando La vida de la pasión de Jesús Nosotros nos vamos a ir adelantando Porque sabemos que en la primera semana de abril Tenemos esa Semana Santa Pero para que creamos Que la podamos vivir a fondo Vamos a ir haciendo desde hoy día Un día cada estación Un día cada estación De lo que Jesús pasó Por amor a ti Vamos a ir viendo qué nos enseña Muchas veces ni lo sabemos Aquí lo vamos haciendo Cosa que cuando vivamos Semana Santa Lo vamos a tener clarito Y la palabra nos dice Esa palabra que me ilumina Señor, dame esa luz Con tu palabra Vemos aquí Lo que nos dice En Mateo 27 Nos dice Lo siguiente Perdón Perdón Aquí estamos Le preguntan Quienes quieren Al pueblo Pero nos ponemos en esa situación A quienes quieren Que salve A Barrabás O a Jesús Y Pilato Pregunta por segunda vez ¿Y qué hago entonces Con Jesús Llamado El Mesías? Y responden todos Crucifícalo Él les dice ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaron Todavía más fuerte Crucifícalo Crucifícalo Hermana, hermanos Queridos Estas palabras Ahí están Esa misma gente Que le hizo bien Pero habían envidia Habían celo A crucificar al Señor A condenarlo Y tiene que ver Con nuestra primera estación Nuestra primera estación es Jesús es condenado a muerte Ahí estamos Empezamos a ver El juicio Condenado a muerte ¿Quién lo condena Hermana, hermano querido? Ellos El pueblo Tú eres pueblo Yo soy ese pueblo Que lo condeno Yo soy ese pueblo Soy esa persona Que diariamente A veces Con mis actitudes Lo estoy condenando A morir Lo hago morir Muchas veces En mi ejemplo de vida Tu ejemplo de vida Hermano, hermano querido Gente que Va tratando de ir Por un buen camino Que está tratando De ser mejor ¿Ya? Y a ti te ve Que tú de repente Va a mí Dice que tú Te sientes un poquito Más cerca del Señor Entonces dice Yo Mira, esa persona Todavía puedo creer en ellos Porque ya de la jerarquía De la iglesia De los pulas monjas Ya no creo Pero todavía hay gente Como yo Dice ¿Ya? Que están en este camino Voy a ser Creo Y de repente Te ven que tú también mienes Te ven que tú también Andas ahí En la droga Te ven que tú también Andas en la mentira Que te ven Actuando No como corresponde Entonces esa pobre gente Se desoluciona ¿Qué es lo que? Estás matando a Jesús Estás matando a Jesús Porque ellos querían Que Jesús viviera en ellos Entonces tengamos eso claro Hermano, hermano querido No le echemos la culpa A los demás No que hoy Que pasó tanto En ese tiempo Si yo hubiera estado ahí Vamos a leer Un A Si yo hubiera estado ahí Habría hecho A lo mejor Peores cosas De las que estamos criticando Así que hoy día Revisemos Y hagamos Una reflexión Sobre esta primera estación Que Jesús Es condenado a muerte Preguntémonos ¿Condenamos a muerte al Señor? No Digámosle Jesús Yo te amo Te amo Sí Jesús Te amo De corazón De corazón Aunque el mundo no entienda Cómo se puede llegar a amar A quien los ojos no han visto Ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé Lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero Ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor 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 Aunque el mundo no entienda Cómo se puede llegar a amar A quien los ojos no han visto Ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé Lo siento en mi corazón Lo siento en mi corazón Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor Oh Señor Hoy te quiero declarar mi amor 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 Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor